Un poco de música ahora, Juan, los premios Vardel. Y los premios Vardel, con el oro para... El oro para Abel Pintos, con su sueño dorado, claro, era dorado, ya se venía, el oro estaba cantado ese trabajo. Abel Pintos, gran ganador de la noche, más los Iliacuriaki que se llevaron sus cinco estatuillas, estuvimos ayer hasta la una de la mañana, ahí está recibiendo Abel Pintos el beso para Raúl Lavia, tan importante en su carrera, por supuesto. Quienes ganaron de Ciro y los Persas, pasando por Lisandro Aristimuño, Choque de Moura y Sergi, qué buena cantidad de buenos entregadores también, presentadores de premios, lo veíamos ahí a Dargelos participando de la ceremonia, Florencia Dávalos ganó, ganó Poncho, Los Tequis, Maturana, nuevo artista de rock, Pedro Aznar, Violeta, bueno, la verdad que fue impresionante, hubo un reconocimiento a la trayectoria para Susana Rinaldi, entre la cantidad de las performances, de las actuaciones, bueno, ahí vemos a Abel Pintos, que estaba realmente emocionado, ¿no?, porque agradeció, entre la cantidad de veces que subió a recibir, agradecía a la gente de la industria, que ya no está más aquí entre nosotros, también a sus peregrinos, tan agradecido que es Abel y, bueno, el mundo, el universo que le retribuye. Eso fue la presentación de los Iliacuriaki, un gran momento, con todas esas fotos atrás, recordando cuando interpretaron a Aguila Amarilla, a su papá, por supuesto, Dante, a Luis Alberto Espineta. Entre las presentaciones que se hicieron fue notable también la de Omar Moyo, que estuvo allí participando, estaba Fernando Ruiz Díaz, esas mezclas donde uno disfruta la música y se olvida de los géneros, ¿no?, donde se cruza el rock con el folclore o el rock con el tango, el jazz con otros géneros también, ahí lo vemos al líder de Catupecu prendido con Omar Moyo y con Abelita Baltar, también, que ganó su premio por su trabajo con el nuevo rumbo. Distintos momentos de la noche de los premios Gardel, que ayer tuvieron su entrega, celebrando los 15 años con una transmisión y una ceremonia que adentro, allí todos lo vivimos con mucho respeto y con absolutamente felicidad por celebrar. Hablábamos de los cruces, miren lo que pasaba en el final, los decadentes con Karina, la princesita que también ganó, ganó la Mona, ganó Trulalá, noche de fiesta en la entrega de los premios Gardel, estuvimos con muchos de los ganadores. La verdad que es un reconocimiento a todo el trabajo y es alentador, siempre el reconocimiento de los pares es alentador, así que es el séptimo Gardel que recibo, así que estoy muy contenta. Lo quiero igual compartir con las chicas con las que estoy ternada, con Rosario Ortega y con Danielita Herrero, que son dos divinas artistas, que me encantan y también lo quiero compartir con ellas. Feliz y la verdad que muy contento de que con alma de pueblo haya obtenido este galardón, este premio por parte de toda la gente, por parte de la industria como es Adi Capif. Muy agradecido a los fans, a toda la gente que hizo posible este disco, al productor Loro Minkuchi, pero en especial. Viendo con ustedes, y esto no son palabras, esto me lo gano porque se hizo un disco, porque ustedes exigían de algún modo que La Baltar hiciera algo muy muy fuerte y lo hice, así que gracias a ustedes y como diría Grisel, no se olviden de mí, de La Baltar. Este es el reconocimiento de quienes fueron tus productores, este es el reconocimiento de una historia que parecía en un momento dejarme por aquellas tierras y que yo no volviera, y que ahora vuelvo no solamente como cantante, que eso uno no termina jamás de serlo, sino al mismo tiempo vuelvo desde una plataforma diferente, pero que tiene tanto que ver con lo cultural, con lo cultural, lo social. Son 60, ya que cumplí años, 61 años que estoy en el escenario y que estoy con la música, y es el fuego sagrado que tiene uno, porque de lo contrario, si no tuvieras ganas de hacerlo, si no tuvieras esa necesidad de tener proyectos en todo sentido, de no poder estar sin trabajar, sin subir a un escenario, sin, qué sé yo, no. Entonces ahí se termina todo, en cambio uno está pensando, yo en mi caso, por ejemplo, estoy pensando ya en un año, en dos años adelante, ya preparando para el próximo disco, para ganar también el próximo año otro Gardel. Un estímulo enorme, una felicidad muy grande, formar parte de nuestra cultura, de nuestra música, es un orgullo muy grande para mí, estoy feliz, creo que esta fiesta de los premios Gardel es una de las más lindas a las que he asistido. Y estoy muy contento de que Abel Pinto se haya ganado el disco de oro, porque también es como ganarlo un poquitito yo, ¿no? Porque yo lo grabé a él cuando tenía 11 años y vi crecer su carrera, y está muy bien todo lo que hace, buenas canciones, y se ganó el Gardel de oro, pero fundamentalmente lo que más me agrada y me gusta de él es que sigue siendo una buena persona.